¡Gabo! ¡Mirá el libro que me encontré! ¡Está re bueno! ¡No, qué copado! A ver... ¿Tienes historias? Sí, sí. Ah, mirá, el demonio que comía... las almas... Che, esto me recuerda a una película que... Una que vi, son unos pibes que... 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 ...encontraban un libro y... Pero bueno, viste que solo en las películas aparecen... ...los demonios estos y los mocos, ¿no? Creo que... pasan en realidad. Historias de miedo para contar en la oscuridad... ...es la película basada en el libro homónimo... ...creado por Alvin Swartz en 1981... ...y que está dirigida por André Obredal... ...conocido por la película de terror... ...La autopsia de Jane Doe... ...y producida por el reconocidísimo Guillermo del Toro... ...realizador de innumerables películas del género. Esta película nos cuenta la historia... ...de un grupo de adolescentes... ...que ingresan en una casa abandonada... ...a la cual no deberían ingresar... ...y encuentran un libro el cual no deberían encontrar... ...e invocan un espíritu el cual no deberían invocar... ...y por ende, este espíritu lo que hace es... ...escribir historias en el momento... ...donde diferentes seres, bastante espeluznantes... ...atacarán a estos adolescentes... ...y generarán más que un susto a todo espectador. En los aspectos positivos cabe destacar que esta película... ...recrea bastante bien el estilo ya conocido... ...como el de escalofríos... ...pero en un tono tal vez más serio... ...y tirando tintes también dramáticos. También podemos ver que no es en sí una antología... ...ya que todas las historias suceden una detrás de otra... ...dentro del mismo presente del tiempo de la película... ...y que nuestros protagonistas van evolucionando... ...los aspectos técnicos están muy bien cuidados... ...sobre todo que lo que es CGI... ...no se nota tan mal como en otras películas... ...decila... ...no, decíla... ¡Sí! ...y les aconsejaría no ver el tráiler si pueden... ...ya que revela a la gran mayoría de estos seres. Así todo, la película logra ser bastante entretenida... ...mantiene la tensión... ...y tal vez se puedan llevar algún que otro susto. Más allá de eso... ...es una película para pasar el rato y no mucho más... ...orientada claramente a un público más adolescente. Por ello, creería que... ...Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad... ...es más bien una película pasatista... ...que un clásico del cine de terror. Si este video te gustó, dale like al botón de suscribirse... ...y a la campanita para las notificaciones... ...y dejame en los comentarios de qué otra película de terror... ...crees que hable en el próximo video. Y dos... ¿Cómo se llama esto? Historia de Miedo para Contar en la Oscuridad. Historia de Miedo para Contar en la Oscuridad. ¡Gabo! ¡Aquí sí! ¡Gabo! ¡Ay, nos van a censurar! ¡Tanto, tanto!